El próximo mes de septiembre, en el reinicio de las clases, nosotros tenemos una particularidad en la provincia, donde todos los municipios van a tener dos 12 grados en cada una de las escuelas. Este 12 grado que se prepara hoy, que sus pruebas de ingreso son en el mes de octubre, y lo estamos identificando con el grado 13. Grado 13 para nosotros tener desde la propia dirección provincial y desde las propias direcciones municipales, saber cuando lleguemos a nuestras instituciones qué grado realmente es el que vamos a controlar y dónde vamos a darle el seguimiento último de la preparación del ingreso. Nosotros tenemos diseñados en cada uno de los preuniversitarios, ya se tienen seleccionadas las mejores aulas para estos grupos de 12 grados. Estos grupos a partir de septiembre van a recibir 18 horas clases televisivas, que son las teleclases que siempre el Ministerio de Educación aporta a la preparación del ingreso, y 20 horas clases presenciales. Estas teleclases tienen la opción, nuestros educandos, de poder visualizarlas en las casas. Nosotros estratégicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros las vamos a concentrar en las propias instituciones educativas. Tenemos el espacio, tenemos los televisores, tenemos las cajitas de codificadoras, o sea que tenemos las condiciones previstas para que ellos puedan observar las teleclases desde la propia escuela y que después con un receso intermedio puedan continuar con las horas clases presenciales. Sabemos que si nosotros utilizamos el horario de la mañana, es el horario más fresco para ellos, es el mejor horario para poder adquirir los conocimientos y demás. En la sesión de la tarde vamos a estar trabajando en las atenciones de las diferencias individuales, donde aquí vamos a ver ya aquellos alumnos que requieren una preparación individualizada, una atención diferente, vamos a tener con ellos los turnos de biblioteca, donde la bibliotecaria va a estar trabajando con ellos, por ejemplo, la ortografía, va a trabajar con ellos las fichas de contenido, los turnos de tiempo de máquinas, o sea que los laboratorios de computación también van a estar en función de la preparación del ingreso con los técnicos de laboratorio y con todo el personal que tenemos hoy diseñado para que trabaje con este segundo décimo grado, garantizando superar los resultados del curso anterior en los exámenes de ingreso.